Fue Osasuna Celta, hubo alguna movida arbitral y el Osasuna hizo un comunicado oficial, ojo, solicitando al CTA, al Comité Técnico de Árbitros, una aclaración por el gol anulado a Abde, ¿vale? Durante el partidazo de COPE dieron la noticia en directo y luego creo que Fauto leyó el comunicado, así que mejor verlo que no tirarme yo aquí otros 10 minutos hablando, ¿qué más he tenido esto? Escuchamos, a ver qué nos cuentan de la queja de ese partido. Ahora menos en Canarias, vamos a comenzar el repaso con lo que acaba de decir Yagob Arrasate, el entrenador de Osasuna. Le han anulado un gol a Osasuna por un fuera de juego del Chimi Ávila, que está en fuera de juego pero no influye en la jugada, no toca la pelota. De lo que se queja la afición de Osasuna es de que la línea que tira el VAR, digo que está por el juego según el árbitro y según el VAR, la línea que tira el VAR sale del codo del Chimi Ávila. Fauto, hola, muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Para estar bien tirada debería salir del antebrazo, más arriba, ¿no? Claro. De un poco... Ah, vale, o sea, otra cagada del VAR. Otra caga... otro cagadón del VAR. Y ahora ya... ¿Sabéis lo que ocurre aquí? Que los clubes ya no tienen miedo a protestar. La... el estamento arbitral está tan tocado, tan mal visto, tan en duda, que los propios clubes no tienen ningún temor, ningún miedo, ni temor a represalias, ni nada, porque se ven más fuertes que el propio colectivo arbitral para quejarse. Un pelín por debajo del hombro. Del hombro o de la rodilla. Del hombro o de la rodilla. Que son las dos partes más adelantadas con las que podría marcar un gol. Pues la línea está tirada desde el codo. La línea es muy gruesa. La línea está tirada desde el codo. Y fíjate lo que acaba de decir Iago Barrasate. No lo sé. Yo, profesor, soy de geometría, sé un poco también, pero... No, estamos teniendo muy mala suerte, ¿no? Puede ser fuera de juego. ¡Uy, va! ¡Uy, va! Pues sí, ¿eh? No sé si lo veis. Espera, 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 espera. Sí, sí lo veis. Sí lo veis aquí abajo. ¡Uy, va! Si parece, ¿eh? Si parece que se la tiran aquí, ¿no? A lo mejor es porque la línea es muy gruesa. Y da la sensación de que va... Pero sí parece que va al codo. ¡Uy, uy, 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 uy! Es que ya no le van a pasar ni una, gente. Ya al colectivo arbitral, con todo esto del caso Negreida, no van a pasar ni una, ni media, ¿no? Y se va a quejar aquí todo el mundo. No me parece mal, pero se va a formar una buena. Por la imagen que nos hayan enseñado, ¿no? Entonces, bueno, a seguir, que el sábado tenemos un partido muy complicado otra vez. Ja, bueno. Bueno, está bien, Jacoba. Sí, hombre, respetuoso, que sabe de geometría, pero que, mira, estás viendo la imagen. A ver, respetuoso, porque sabe que si hablan le sancionan. Se la estoy mostrando ahora a foto. Sí, sí. No, no, yo ya la había visto, ¿eh? Gracias por mostrármela, pero... Te la muestro por aquí. Pero está bien esto aquí, porque estamos comentando y... Porque lo veas bien. Sí, para que lo veas bien. Y efectivamente sale del... A ver si llega ya lo del semi-automático este. Del codo. El fuera de juego semi-automático, ¿no? Sí, porque es que esto ya se ha quedado un poco atrás. Sí, sí, sí. Alberto Sanz, Pamplona. Hola, Alberto, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Estamos en la rueda prensa del Chimi Ávila, que precisamente, Juanma, la acaban de preguntar por esa acción. Dice que el de la tecnología no habla, pero que años atrás ese balón hubiera sido gol. Como decías, Yago Barrasate no estaba satisfecho con el punto. Dice que hay que seguir así, que les está costando mucho hacer gol y que siguen haciendo camino con esos 34 puntos, pero que tienen que ir a Valencia a ganar. Por su parte, Carvallal, lo más importante, ha confirmado que Gabriel Veiga, que se retiraba del terreno, parecía que con molestias... Es que es muy jodido, ¿eh? Es que parece totalmente que lo toman en el codo, ¿eh? Al jugador del Celta no, pero... Está ok, que está bien. Dice que no han podido hacer su juego y que el partido del rival no les ha dado más opciones. Así que un puntito para Osasuna, otro para el Celta, que siguen sumando y haciendo camino. Y como decías, la polémica en Pamplona, están dos acciones en esa trazada de línea en el gol anulado a Osasuna, que sale del codo, como bien dices, y también de un posible penalti sobre Abde por parte del dorsal del 24, que la afición de esos es una reclama a tanto el penalti como que el gol que era válido. Oye, hemos dicho en el arranque que se bate el récord de 0-0 en una jornada, 4-0-0. Estima, eh, para que luego venga, te vas a contar aquí... ¿Cómo ha sido? ¿Peñazo? Para que venga aquí a contar tonterías, ¿no? De que la Liga es mejor que la Premier y que no tenemos nada que envidiarle... ¿O se puede digerir? No, no, ha sido un partido entretenido, con una primera parte muy buena de Osasuna dominando al Celta, una segunda parte con alternativas, ha sido un 0-0, nunca es muy, muy emocionante, pero ha sido un buen partido entre ambos equipos, entre Osasuna y Celta. Además, era el primer empate de esta temporada de Osasuna en el Sadar. ¿Y ahora ya acaba la rueda de prensa del Chime? Sí, ya puedo hablar tranquilo. Ya, justo cuando acaba tu conexión es cuando... ¿Qué te parece? Hemos estado aguantando todo el rato ahí susurros y ahora de repente que tenemos que despedir ya justo se acaba la rueda de prensa. ¿Cómo te has coordinado, Juanma, con tu amigo el Chime? ¿Para qué? Darme paso justo cuando hablaba, ¿verdad? ¿Quieres decir algo que no hayas podido decir durante la rueda de prensa del Chime? ¿Decir que los dos equipos se van contentos? Bueno, lo que sí que dicen es ahora lo del comunicado. En lo que nosotros estábamos hablando con Pau, ha hecho Osasuna un comunicado sobre el arbitraje de hoy frente al Celta. Aquí las cosas no cambian, ¿qué? O sea, nosotros hablando de que cuelgan la camiseta de Pau en Los Ángeles y tal y un comunicado de los árbitros en España. No, hombre, es un comunicado muy respetuoso sobre la jugada anulada del fuera de juego. Osasuna solicita al CTA, al Comité Técnico de Árbitros, una aclaración por el gol anulado a Abde en el encuentro de esta noche ante el Celta. La imagen ofrecida por el VAR sobre la posición de Chime Ávila no prueba de modo alguno la supuesta posición irregular. Es que es verdad. No sabe si le está cogiendo el codo o si le está cogiendo el hombro. Totalmente. Del delantero en la acción. Es por ello que la entidad rojilla reclama a través de los cauces oficiales una explicación al estamento arbitral para aclarar si, como parece, se ha producido un grave error en el uso de la tecnología que ha perjudicado de forma notable a Osasuna. Termina diciendo el comunicado que el club reitera máximo respeto al colectivo arbitral y también se posiciona a favor del uso de la tecnología para ayudar, tal, 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 tal. Pero, sin embargo, exige con rotundidad que la aplicación de estas herramientas se realicen con el rigor necesario en una competición de máximo nivel como la Liga Santander. ¡Ole! Pues me parece muy correcto es lo que... ¡Qué mal me cae foto, tío! ¡Me cae fatal, tío! ¡Es que... ¡Uf! De verdad. Muy bien, muy correcto. Te lo he dicho. Muy bien, muy ocupado. Con mucha educación, sí señor. Por cierto, que el Chime ha dicho que estaría encantado de jugar con la selección española. Ah, de verdad. Eso también lo ha dicho. Pero ese es otro tema. Pues bueno, Osuna se queja de decisiones arbitrales y otra más, ¿no? Otra más de las que... De las muchas que quedan durante la Liga. Ya veréis. Ya veréis porque durante la Liga se va a quejar todo el mundo. Pero todo el mundo. Ya veréis. ¡Gracias!